Yo no pude venir a los partidos, yo estaba en la fase de play-off, pero siempre lo he estado siguiendo y los partidos, el ambiente que ha habido y se ha demostrado que en Jerez todavía sigue habiendo ese ambiente de fútbol sala y sigue queriendo el fútbol sala, que está en la élite del fútbol sala en Jerez. Yo creo que el equipo está teniendo una buena progresión, temporada tras temporada. Lo importante es establecer unas bases sólidas de cara al futuro. Y creo que Fernando está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Está sabiendo reaccionar muy bien el club. Lo importante es enganchar cada vez más el aficionado y también atraer patrocinadores de cara al futuro para que el club pueda seguir progresando. Desde que de pequeño iba a todos los entrenamientos con mi padre, él me introdujo en el fútbol sala. Desde chico estuve jugando al fútbol sala hasta que ya en Alevina me pasé al fútbol. Pero desde siempre he estado vinculado con el fútbol sala gracias a él sobre todo. El fútbol sala es una buena base. En mi país, allí los horreadores del fútbol van ver mucho fútbol sala y dejaron el chaval hasta los 11 o 12 años jugando al fútbol sala porque se trabaja mucho la técnica. El balón es más pesado, permanece mucho tiempo en el suelo, entonces se trabaja mucho la técnica. Es un espacio más reducido, entonces hay que reaccionar más rápido a cada jugada y a partir de los 11 o 12 años lleva un jugador al fútbol. El tema está que hay tantísimos jugadores jugando al fútbol sala, que todavía quedan jugadores de cara al futuro para formar buenos equipos de fútbol sala. Entonces es una buena escuela para el fútbol. Es verdad, favorece mucho la técnica, quiere reaccionar más rápido, en el espacio más reducido, entonces favorece de cara al futuro para que tenga buena performance en el fútbol. Yo creo que sí, porque además de eso los resultados están acompañando. Se ve la progresión desde que el club empezó en el fútbol sala y fue una progresión muy positiva. Se están haciendo un buen trabajo todos los entrenadores, Juan Carlos, Sergio y Fernando, cuando están reaccionando el club, yo pienso que están haciendo un gran trabajo y de cara al futuro yo veo buenas perspectivas. A la vista está en el ambiente que ha habido en los partidos de play-off que estaba el Ruiz Mateo, que no sé qué había, y ahí se ha demostrado. Hombre, yo creo que no se debe renunciar a nada, porque en esta temporada el objetivo no era ascender de categoría, pero casi se conseguió, entonces hay que establecer una base sólida, hay que estructurar bien el club, trabajar con especialistas, cada uno dentro de su área específica de conocimiento, y poco a poco ir mejorando, ¿entiendes? Yo pienso que la ficción realmente se enganchó mucho en esta temporada y creo que la tendencia es mejorar cada vez más. Sí, sí, yo creo que si siguen haciendo las cosas así, van a llegar este año otra vez, si se lo proponen, creo que sí pueden estar en la zona alta y luego luchar para conseguir el ascenso. Hay que ir poco a poco, pero yo creo que tienen un buen equipo, están haciendo un buen equipo también, buenos fichajes, y yo creo que se puede conseguir. De cualquier manera los resultados tienen que acompañar, saben que en deporte de alta competición los resultados son importantes, entonces es importante obtener buenos resultados para enganchar cada vez más la afición y de cara al futuro poder seguir mejorando. Bueno, primero la gestión del club, el club es un club serio y hablar verdad con los jugadores, no puede ofrecer mucho dinero, no va a ofrecer, o sea, no va a trabajar más allá de sus posibilidades. Y segundo los entrenadores, que endereciaron muy bien el camino a seguir, primero Sergio, que fue el primer entrenador, y ahora Juan Carlos, estamos haciendo un excepcional trabajo y a seguir en esa línea. Yo, por lo que veo desde fuera, creo que sobre todo la unión del vestuario, del equipo, de los jugadores, creo que eso se ve reflejado en el campo, en lo que compiten, en los partidos, y yo creo que eso es lo principal que ha llevado también al equipo a estar ahí. Juan Carlos, para mí, ahora mismo es el mejor entrenador que hay para Jerez, hay que apoyarlo, como en su época se dio todo el apoyo a Sergio, entonces hay que hablar a corto plazo. A corto plazo hay que dar todos los poderes a Juan Carlos para que pueda llevar a este equipo cada vez más para arriba. Que sigan apoyando porque es necesario todo el apoyo de la oficción para que el fútbol sale y el equipo se sientan arropados, sobre todo en casa. Yo creo que es primordial que la gente venga y siga siendo socio del club. También todavía está ahora empezando la campaña de abonos. Estamos en el inicio de verano todavía. Falta mucho para empezar la liga. Yo creo que con el pasado tiempo la gente va a engañar el fútbol sale como socio. De hecho, yo estoy mandando mucho a todos los que yo conozco para renovar el carnet, para que no pierdan el fútbol sale en Jerez porque la próxima temporada va a ser mejor que la temporada pasada. Ojalá. Música Gracias.